Dale, dale Y ese animal se quica y le echan a fresco y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar Un día casi que se me desnuca Y le echan a fresco y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar Un día casi que se me desnuca Quítale la cincha chica Vaya el ruido y me lo saca Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Quítale la cincha chica Vaya el ruido y me lo saca Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Dale, dale, pónan fuerte al burro a ver si levanta esa carga vieja Dale, dale, fuerte ponle lomo a ver si un 10 si a animarse queja Dale, dale, con el fuerte al burro a ver si levanta esa carga vieja Dale, dale, fuerte ponle lomo a ver si un 10 si a animarse queja Y le echan aprecio y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar De casi que se me de azúcar Y le echan aprecio y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar De casi que se me de nunca Quítale la cinta chica Váñalo y me lo se cae Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Quítale la cinta chica Váñalo y me lo se cae Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Y el burro sabaneta la hereje Claro caballeros Pero con los príncipes ¡Ay! Y el burro sabaneta la hereje Y que viva la polla Quítale la ficha chica Pañalo y me lo se cae Que ese burrita de raza Y se me puede resfriar Quítale la ficha chica Pañalo y me lo se cae Que ese burrita de raza Y se me puede resfriar